La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación realizó la incorporación de nuevos profesionales en una serie de especialidades, un total de 110. El paraninfo Paulo Emilio Macías lució abarrotado de familiares, amigos y los felices graduados, quienes luego de años de sacrificio y esfuerzo llegaron al final de su meta. Muy satisfecho, es una satisfacción inmensa haber llegado hasta este loro, que es el principio, todavía queda mucho por recorrer, maestrías, doctorados y agradecidos primeramente de Dios, de mi madre y de este centro de formación, de líderes del futuro. Se siente algo lindo y a la vez también satisfactorio de haber alcanzado una meta más en nuestras vidas. Sí, se nos ha preparado de buena forma para ir como docentes que vamos a hacer para ir a lo que es un nuevo futuro. Estamos muy contentos, muy felices, porque como lo dijo mi compañero, nos ha significado grandes esfuerzos venir acá a la universidad y por el mismo hecho de ser de Chone, y estamos muy agradecidos más que todo con la facultad, con el señor decano. Estos nuevos profesionales están altamente capacitados para desempeñarse como profesores en instituciones de educación inicial, primaria y secundaria, y dentro de este numeroso grupo se graduaron docentes en casi todas las áreas que componen la facultad. Son profesionales en el área de química y biología, psicología, idiomas y lingüística, educación artística, físico-matemático, químico-biólogo, y también tiene una situación muy especial. Se gradúan algunos profesionales en cursos de actualizaciones. Son la gente que se quedó rezagada mucho tiempo atrás y ahora la ley le faculta para hacer un curso de seis meses y también hay que incorporarlo hoy día. Bueno, la verdad que es muy congratulante para nosotros como autoridades de la facultad de filosofía ver que tenemos ya el producto del estudio de los señores que ahorita se egresan, que reciben esta investidura. Nos complace entregar a la sociedad este contingente muy valioso para la educación, pero ellos tienen que saber que la educación no termina aquí. Esto es una constante superación, una constante actualización, pero la universidad ya los educa, ya los forma para ser docentes y están preparados para ejercer su profesión. Con esta incorporación, la UTM, a través de su facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación, sigue aportando al desarrollo de la sociedad manavita, y en este caso dotándola de profesionales altamente capacitados, quienes tendrán a su cargo una de las tareas más complejas, formar a la niñez y juventud de nuestra provincia.